Muy buenas a todos, me presento, mi nombre es David Betancourt, estudiando el CBT-122 y el propósito de este video es hacer un convertidor 8421 a código grey. Los materiales futuros a usar para la práctica, como pueden ver, es 5 compuertas lógicas, la 04, la 7411, la 7408, la 7432, y la 7486, las cuales son la NOT, la ANT de 3 sentadas, la ANT de 2 entradas, que es la 08, la OR la 32 y la EXOR la 86. Igual vamos a ocupar 4 LEDs, con sus respectivas resistencias de 220 Ohms, rojo-rojo café, y un protoboard, y una fuente de voltaje de 5 volts, que en esta ocasión usaremos un cargador para teléfono, y cablecitos, en esta ocasión ocupamos estos cables, es 100% efectivo, nos ahorra tiempo, pero a la hora de checar problemas es completamente difícil, cual es el error, indicar fallas, pero si lo vamos haciendo al RA, si al momento de estar haciendo las entradas y la salida, estar comprobando uno por uno, por LED, esto es funcional, nos va a salir a la primera papuz, ok, utilizaremos como entrada un código de 8421, y como salida utilizaremos un gray, existen métodos para pasar de binario al gray, que es un, existen demasiados métodos, pero yo conozco uno bien sencillo, pero es mucho rollo, igual con el 8421, bueno, con eso lo que vamos a hacer es ocupar el número real que representa en DCBD, pero en un sistema decimal, que sería el 0 al 9, tenemos 10 combinaciones, por cada variable de salida existirá un mapa de carnav, por ejemplo aquí en el W, al realizar el mapa de carnav, lo que vamos a hacer es, que por cada uno que se encuentre en nuestra variable W, por ejemplo este es el mapa del W, vamos a colocar un 1 en los números que se encuentren en nuestro mapa, en este caso que fue el W, lo tenemos en el 8 y el 15, ubicamos nuestro 8 y el 15 en el mapa, que esta aquí 1, y vamos a hacer una, la simplificación con nuestro mapa, que en este caso nos quedaría así, colocamos nuestras variables, el número, que fue el 8 y el 15, como podemos ver aquí, esto ambos son ceros, se nega, ocupando un poco de algebra W, igual con el B, que es igual, y como aquí tiene su número contrario, pues se elimina, y proseguimos este mismo procedimiento con las demás variables, aquí igual en X encontramos 1 en el número 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero lo que vamos a hacer es ubicar el número real en lugar que el representa, así que en este caso en la X sería el 4, el 11, el 10, el 9, el 8 y el 15, los vamos a poner acá en nuestro mapa de carnav como pueden ver, solo se pueden realizar agrupaciones de múltiplos de 2, que serían 2, 4 o 8, 16, 32, pero no es tan grande nuestro mapa, así que solo logramos hacer agrupaciones de 8 y 4, hacemos nuestras simplificaciones, normal, si, con C o D, y es lo mismo con los demás, como ya habíamos mencionado previo, es demasiado sencillo hacer las conexiones con este tipo de cables, pero a la hora de checar errores, no se, no es fácil identificar que, cual es el problema, bueno pues tenemos nuestro Deep Switch, aterrizado a tierra, positivo y todo, y respecto a nuestra tabla de verdad nos tienen que encender o apagar nuestros LEDs, tenemos como tal la verdad aquí el código 8421, como salida el grey, ok, pues aquí nuestro Deep Switch, representa lo que vendría siendo esta parte de la tabla, que sería la entrada, el de CBA, como tenemos que ir acomodando aquí nuestros números, para que en la salida, lo que viene siendo aquí el grey, que es el output, este, y es como debidamente nos tendría que encender los LEDs, o apagar, bueno como ven aquí todos están en 0, 0, 0, 0, 0, ninguno enciende, ahora coloquemos el número 7, que vendría siendo el número 7, pero es el 1, ok, ahí vamos, como ven nomás nos prende la Z, aquí en los LEDs, ahora vamos por el segundo, que el número real vendría siendo el 6, ahí estamos, nos encienden la Y y la Z, ahora vamos por el 3, que el número real sería el 5, y la Z, ahora vamos por el 4, que en este caso sí, el número real, viene a dar a hacernos el 4, que tiene que encender nomás X y Y, nos enciende X y Y, nos enciende X y Y, vamos por el 5, que en este caso el número real es el 11, y nos tiene que prender X, Y y Z, como ven nos encienden los X, Y y Z, recordemos que es W, X, Y, Z, y esta resistencia no está haciendo nada aquí, quitámosla, ok, ahora sigue el 6, que el número real es el 10, solo bajemos este de aquí, que nos debería encender nada más X y Z, como pueden ver, X, Z, ahora vamos por el 7, que el número real es el 9, que en la mano nos debería encender X, como se puede apreciar, solo X no se ha encendido, ahora vamos por el 8, que es el número 8, el número real, solo bajemos este de aquí, y nos tiene que encender W y X, como pueden ver, nos está jalando la tabla verdad, pero los cuales no nos dejan ver la tabla bien, pongámosla ahí, ok, el 9, todos para arriba, que número real es el 15, nos deben encender todos, menos Y, ahí ya está, oh, un falso, bueno pues, funciona como pueden ver ahí, sí, nos tienen que encender W, X, Y, Z, todos los para arriba, bueno eso ha sido todo, y...